La Fiscalía pidió al Gobierno de El Salvador que ejecute medidas fuertes ante la ola de asesinatos y ataques de pandilleros contra policías. Y el presidente del Congreso salvadoreño, Guillermo Gallegos, ha pedido que se declare estado de emergencia ante la ola de asesinatos a policías. Esta declaratoria es necesaria por lo alarmante que está sucediendo en el país. Últimamente está matando un policía por día. Hay que respaldar a los policías y soldados. Ellos están en una cruzada frontal contra la delincuencia. No los tenemos que dejar solos. Yo les pido que tomen las precauciones necesarias a fin de salvaguardar sus vidas y que actúen en legítima defensa, sin importar que se encuentren de licencia. La escalada de violencia de las pandillas contra las fuerzas policiales aumenta en El Salvador, donde en menos de 24 horas han sido asesinados tres policías. La última víctima fue un funcionario de 46 años de edad que estaba cumpliendo funciones cuando dos sicarios en una moto le dispararon. El agente es el miembro de la Policía Nacional Civil de El Salvador, número 23, asesinado en circunstancias violentas este año.